Se da la partida del clásico Greek Springs, mil metros de la distancia. Don Juan, Rao, Modesquad y Amir Beirut buscan la punta. En el grupo se aprecia a bien recibido, por fuera lo hace Gotan. Va recorriendo los primeros 300 metros con Modesquad dominando. En el segundo lugar ha quedado Amir Beirut y a su costado Kempes. Muy cerca marcha Gotan, por dentro lo hace Rao, a su costado Don Juan y muy cerca bien recibido. Del primer al último hay solo cuerpo y cuarto. Faltando exactamente 400 metros para la meta, Modesquad, Amir Beirut, Rao, Kempes y Gotan pelean la punta. Encima lo hace Don Juan, encima bien recibido. Faltando exactamente 200 metros para la meta, Modesquad en la punta, cabeza bien recibido. A cabeza lo hace Kempes por el lado de afuera. Faltan 100, sigue avanzando, bien recibido para igualar y dominar. Bien recibido, pasó de largo, llega a la meta, segundo Kempes. El tercer puesto para Don Juan, cuarto Modesquad. Luego Rao, Amir Beirut, Gotan. Gana el clásico Gris Prince, el número 2, bien recibido. Con Martín Chuan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!